Es el primero para el equipo canario, ha votado el Celta, va a ser un saque en corto porque la está esperando Alberto Molero, vamos a ver si se cierra o si es Molero quien la toca, allá va el córner, viene cerrado, gol de las palmas, gol de Juan Maer, zogrecabeza el saque de esquina. Gol 10 de juego de la primera, mira Pereiro que decíamos, cuidado con estos, que de la nada te hacen un gol, viene el córner, anticipa Herzog de cabeza abajo, marca la unión deportiva Las Palmas, Celta 0, Las Palmas 1. Preocupado por tu aire acondicionado, este verano marca... Tan, 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 tan atractiva, más de 20.000 productos, 2.000 de ellos son novedades con respecto al catálogo del año pasado, mira, mira, materiales de construcción aquí, puertas, ventanas, revestimiento... ¡Con el Celta! ¡Porque el Celta empata el partido! ¡Qué bien edificó la obra, Eriki! ¡Cómo construyeron la acción! ¡Carlas Pérez a la derecha, se la pone al eterno puñal, al eterno goleador, al príncipe de las Mateas, a Llaguito Aspas, que dijo... ¡Cántamelo, Eriki! ¡Obramad, Obramad! ¡Llegó y empalo al fondo de la portería! ¡Salta Pereiro! ¡Viva Balaídos! ¡Viva Obramad! ¡Marca el Celta! ¡Empata! ¡El príncipe de las Mateas! ¡Yago Aspas, 1! ¡Las Palmas 1! Un gol de marca profesional... ...revisando algo de la jugada, está preparada Mariona Caldentei para... ¡Viva el Celta! ¡Viva Germán! ¡Gol de Willio Suerbe en el mano a mano! ¡Pero qué pase de Aspas! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Cómo busca el desmarque del sueco! ¡Se lo pone dividiendo a los centrales! ¡Marca el Celta! ¡Marca! ¡Sí, Grupo Risa, sí! ¡Willio Suerbe! ¡Es el chaval que nació para el gol! ¡Remonta el Celta! ¡Qué pase de Aspas! ¡Marca Suerbe! ¡Celtador las Palmas 1! ¡Preparado para el verano! ¡No pases calor! ¡Perrone combina con Kiri en devolución de Perrone! ¡Se equivocan el pase! ¡Cuero para Hugo Álvarez! ¡Aplau de la grada! ¡Configuramos el sábado la vuelta! ¡Es sábado! ¡Seis y media! ¡Seis y media! ¡Perdona, Álvaro! ¡Nada, contentos balaídos con la actitud del equipo! Había aplausos antes para Carlos Domínguez, el chaval de la cantera, quizás el central más solvente del Celta en los últimos meses. ¡Uy, Las Palmas a punto de perder el cuero en una zona comprometida! ¡Eso se va el Aspas! ¡Eso 3 para nadie! ¡Aspas! 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 ¡Gol de Domínguez! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bueno es Aspas! A ver si no lo está adelantado, ¿eh? ¡Gol de Tasos! ¡Nubicas! ¡Pero Aspas! ¡Hay aspas de mi vida y de mis entretelas! ¡Pero qué talento tienes! ¡Un gol y dos asistencias! ¡Se van! ¡Tres contra el portero! ¡Las Palmas está carajotada! ¡Pierden la pelota! ¡Pierden la conducción! ¡Dice Yaguito Aspas! ¡Paquito! ¿Quién quieres quemar? ¡Ah, qué coño pues Dubicas! ¡Se la pone al griego! ¡Y Tasos! ¡Que no zorba el griego! ¡Marca para el Celta! ¡Hace el tercero! ¡Para hacer así! ¡Respirar hondo y profundo! ¡Saborear la victoria! ¡Tres puntos importantísimos! ¡Dubicas! ¡Celta 3! ¡Las Palmas 1! ¡Preparado para el verano! ¡No pases calor! ¡Pon aire!